Participa. Los tiempos cambian. La reforma continúa. 500 años. No se cumplen todos los días. Al favor, venga, vete con nosotros. Participa y inscríbete. Participa. 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 ¿Por qué no vas a participar? ¿Por qué? Participa. Participa. Los tiempos cambian, la reforma continúa. Participa. 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 Inscríbete. Participa. 500 años no se cumplen todos los días, así que participa. Apúntate. Los tiempos cambian, la reforma continúa. Participa. Inscríbete. Participa e inscríbete. Participa e inscríbete. Participa e inscríbete Participen, los tiempos cambian, la reforma continúa Te invito a que participes y que te inscribas ya Es una gran oportunidad, no la dejes pasar Que participen, inscríbete ahora mismo Os necesitamos, te necesitamos Amén 500 años no se cumplen todos los días, participa Los tiempos cambian, la reforma continúa, participa Participa, inscríbete